Mujer se enoja porque le impiden entrar a una remesa. Una mujer manifestó su enojo ante una oficina de remesa debido a que se le impidió entrar por no tener la tarjeta de vacunación del COVID-19, aval necesaria para entrar a los lugares públicos y privados. Se recuerda que desde el 18, el lunes 18, el gobierno ordenó que sería necesaria la tarjeta de vacunación o una PCR negativa con el fin de mantener el mínimo de los casos del COVID-19 al tiempo de estimular la vacunación que apenas está. Esta semana alcanzó el 70% en la primera dosis. Vamos a escuchar. No manden remesas a través de Caribe Express, dominicanos en la diáspora. Soy Wendy Santiago, dirigente del movimiento. No tenemos miedo. Es importante que estos atropellos dejen de acontecer en República Dominicana. Todo el que manda remesas en los Estados Unidos, cuerte las finanzas y hagan colapsar la economía de esta nación. Que se caiga a pedazos porque los hombres y mujeres no se ponen de acuerdo. Mañana, 8 de la mañana, es la convocatoria porque el Estado no va a poder doblegarnos. No nos va a matar de hambre, no nos va a matar de inanición corporativa por no poder transitar nuestras calles. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Esta mujer! ¿Dónde salió esta mujer? ¡Esta revolucionaria! ¡Siempre sale! ¡Se quitó la macarilla para hablar de esto! Bueno, ayer, ayer hablamos de eso un poco, ¿verdad? De este grupo de gente que han salido ahora que son defensores de la patria, que son muy cristianos, qué sé yo qué, ¿verdad? Este grupito de gente que son llames, son batatas, ¿verdad? Son batatas con patas. Óyeme. Y no entró con la bulla y no va a entrar. Y no entró como quiera. O sea, sin macarillas. Y como decimos ayer, señores, esa medida ya se venía a tiempo anunciándola. Nosotros aquí en este programa lo dijimos. El doctor Luis Rosario, perdón. Luis Rosario, perdón, el director provincial de salud en los programas de Telenor, pues lo ha anunciado muchas veces, que esa tarjeta se iba a necesitar para... Sigan ustedes que estoy... No, que se iba como diciéndole a nuestro hermano, siguiendo la parte de nuestro hermano Villalona, y es que aquí se dijo muchas veces... Se dijo muchas veces que se iba a necesitar Luis Rosario. Y por eso, ¿usted no puede ponerse en esta situación? Claro, esta situación es tan incómoda. Porque con Toybu ya no la dejaron pasar. Con Toybu ya no la dejaron pasar. Que son de tal grupo que sí yo qué, que oye. Y están incluso proponiendo marcha y vaina sí, papá. Haciendo convocatoria para que mucha gente se vaya en contra. Entonces, yo creo que esto está muy mal de parte de esta mujer. La población no se puede dejar llevar de lo que estas personas rebeldes digan. No se pueden dejar llevar de lo que estas personas rebeldes digan. Usted lo que tiene que cumplir, vacúnese o tenga su prueba PCR. ¿Qué es lo que está pasando? Vacúnese o tenga su prueba PCR para que noten inconvenientes en la calle. Así que mi gente, vamos a vacunarnos para que esto pueda seguir normal. Ya que no abrieron el país, ya que no abrieron el país, tenemos más libertad para transitar y ese tipo de cosas, que era lo que queríamos. Su macarilla, su tarjeta de vacunación, hasta que todo esto entonces en un momento tenga un cambio diferente. Bueno, retornando, como te decía ahorita. La radio. Sí. Nos volteamos con una Kaka. La traigada de aguas se queda terrible. Te decía entonces, que ayer hablamos de este grupo de gente que de verdad son llames y batatas. Contra esto de la tarjeta de la vacuna. El mercado público, contra la vacuna. porque esta gente con acciones políticas dios de una vez que una dictadura y que si yo yo no entiendo como que está hay que a esta gente así que tenerle miedo de toda esta gente que crean comité para parte en contra del gobierno de la antigua orden dominicana y esa vaina que son defensores con defensores yo no quiero que nadie me defienda mentira ya no estoy bien también y a mí me da pena es esa vaina agente del pld no esos son los primeros una tarde ya ni la gómez yo la vi escribiendo con di que la dictadura sanitaria oye me siempre lo estuviera gobernando y yo lo estuviera apoyando aquí públicamente televisión nacional claro carajo pero ignoran otro problema que tiene el país cuando comenzó la pandemia nosotros estuvimos con el gobierno de danilo medina y porque sabíamos que esto era una situación de interés nacional de colectivo entonces viene esta gente a hablar barba con chale no joda contra la vacuna y contra la tarjeta que eso el chico eso el nuevo orden mundial óyeme entonces como como dice como dijo ella hace rato a la gente no le hagan caso a la gente que protesta contra la tarjeta de vacunación no lo hagan no lo hagan caso no claro lo mejor es que se vayan para allá en un rincón no hay que darle difusión a lo que yo diga en las redes sociales a la yadira martes a a iris santi a ver quién más otra persona que se me escapa bueno a esa mujer que estaba ahí ahora de la del movimiento no tenemos miedo y oye eso a esa gente no hay que darle difusión o usted lo bloqueo como ya no se llama lo hace morir a mí la vida sobre la zona reme en una orden presidencial no manden remesas a través de caribe express dominicanos en la diáspora soy wendy santiago dirigente del movimiento no tenemos miedo es importante que estos atropellos dejen de acontecer en república dominicana todo el que van a dar remesas en los estados unidos jugar de las finanzas y hagan colapsar la economía de esta nación que se caiga a pedazos porque los hombres y mujeres no se ponen de acuerdo mañana ocho de la mañana es la convocatoria porque el estado wow qué huevo como wendy santiago y no tengo oficio no tengo oficio y creer en mi mamá no te meta con la remesa atención los hombres reciben más remesas que las mujeres que no se metan con coordinadora del movimiento no tenemos miedo vamos a crear un movimiento movimiento y hasta aquí todo el mundo crea un movimiento en este país indicado un sindicato nosotros somos lo que no tenemos miedo pero yo te apuesto que vive en una calle que llene hoyo que no hace su vuelta por eso quiere venir a coger sonido y tan patriota que a ella no le importa que sea una economía con tal de que la gente o sea que no se ponga la vacuna y no tenga su tarjeta hoy y qué pasa y así que tú amas tu patria son batatas soñando el mercado de llaves y batatas con patas son todo eso señores bloqueen lo haganle mute denuncien lo todo es claro de que los medios de comunicación no le dan difusión a esa gente de que movimiento no tenemos miedo y que oye que movimiento es que bandera tiene y le van a difusionar si le van a difusión de este país y los medios de comunicación no tenemos que hacer una marcha tirando bomba lacrimogena y andando en los medios de comunicación le van a hacer le van a difusión a eso que sea como estamos haciendo aquí para criticarlo señor